Quinto capítulo. El soltero más codiciado. Los amores de Manuel Belgrano. La soltería de Manuel Belgrano es algo que sorprende a quienes tratan de adentrarse en su personalidad a través de sus actos y sus escritos. Sin embargo, no era infrecuente para un hombre el hecho de casarse más allá de los 50 con alguna joven a la que se le triplicaba en edad. Así es que resulta imposible saber que hubiera hecho Belgrano de no morir en forma prematura. Hay también otros motivos que surgen de su propia historia. Indudablemente no fue uno de ellos el egoísmo. Una de las principales características del creador de nuestra bandera era su indudable altruismo, que él resumía con sencillez en el deseo de ser útil a mis paisanos. En el retrato físico y moral que de él se nos traza un contemporáneo, se destaca esta cualidad. Era tal la abnegación con que este hombre extraordinario se entregó a la libertad de su patria, que no tenía un momento de reposo, nunca buscaba su comodidad, con el mismo placer que se acostaba en el suelo que en una mullida cama. No podía entretener el espíritu mezquino de quienes no conocen más patria, más rey, ni más religión que su propio interés. Por eso renegaba de aquellos comerciantes que durante la primera invasión inglesa habían aceptado rápidamente la orden de retirarse del grupo de resistencia, alegando nosotros no somos para eso. Los ideales de Belgrano no le impedían tener los pies en la tierra. Hijo de un próspero comerciante, secretario permanente del consulado desde los 24 años, e imbuido de las nuevas ideas fisiocráticas y progresistas aprendidas en la Universidad de Salamanca, entendía el comercio como la principal fuente de riqueza de un país. Propuso a Liniers que permitiera el intercambio con Inglaterra para conseguir los fondos tan necesarios para el sostén de las tropas en formación. El trabajo y el comercio eran símbolos del progreso. En un pueblo donde reina la ociosidad, decae el comercio y toma su lugar la miseria. Durante sus años de estudiante en Salamanca y Valladolid conoció e hizo suyas las ideas libertarias de la revolución francesa. Como él mismo lo afirma, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad y sólo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre fuese donde fuese, no disfrutase unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. Debería conocer además las ideas revolucionarias de los jesuitas Suárez y Mariana y del dominico Vitoria, españoles los tres, quienes declaraban que ningún régimen político es de derecho divino. El poder va de Dios al pueblo y éste lo transmite al monarca. La monarquía para ser justa debía ser parlamentaria, nunca absoluta. Para defender estas ideas y la necesidad de civilizar su tierra por medio de la educación generalizada y el trabajo, era necesaria la paz. Pero la paz estaba supeditada a la libertad y la libertad había que conquistarla por medio de las armas. Manuel Belgrano, joven abogado recibido en Salamanca, terminó siendo lo que nunca hubiera pensado, un buen general. La triste experiencia de la rendición ante los ingleses le había mostrado la necesidad de tener tropas bien adiestradas. Tomé con otro anhelo el estudio de la milicia y traté de adquirir algunos conocimientos de esta carrera para mí desconocida en sus pormenores. Al mismo tiempo preparaba a los soldados voluntarios, paisanos que nunca habían vestido uniforme, a quienes tuvo que convencer de la necesidad de esos ejercicios militares en la plaza de la Victoria, mientras las mujeres los espiaban y se reían. ¿Qué necesidad tenían de hacer esas piruetas para defender el suelo patrio? Llegada la oportunidad, con la revolución de mayo, todos tuvieron ocasión de ver su eficacia en la formación de los ejércitos al Paraguay y al Alto Perú, comandado por dos primos hermanos, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Antes de llegar a este punto, el polifacético Belgrano había sido redactor del diario de comercio. Sus artículos no eran otra cosa más que una acusación contra el gobierno español, pero todo pasaba y así creíamos ir abriendo los ojos a nuestros paisanos. Toda esta gama de ocupaciones, políticas, periodísticas, comerciales y militares, ocupaban el tiempo de Manuel Belgrano. Nada se dice de sus actividades sociales, pero sin duda las tendría. Estaba muy bien considerado por la élite porteña. Era inquieto, progresista, luchador y físicamente atractivo. De aspecto más germano que latino, con su pelo castaño claro, ojos azules, cara y nariz finas y de buen color. ¿Qué lo alejaba del matrimonio? Muchos opinaban que la enfermedad venerea contraía en sus huergas almalitinas eran un impedimento, más moral que físico, para formalizar un matrimonio. ¿Quién sabe qué temores habrían infundido los médicos y hasta los mismos amigos sobre las posibles consecuencias de contagio a su mujer o a sus hijos? Estos temas no se trataban en la correspondencia y si hubiera llegado a hacerlo, no faltarían pacientes que, por velar el honor del sujeto y la familia, destruyeran todo testimonio. Este mismo prurito fue el que impidió a Belgrano reconocer a sus hijos. No estaba en juego solo su honor, sino el de las dos mujeres casadas. Belgrano estaba en el campo cuando sus amigos le mandaron decir que había llegado la hora de la libertad. Había que aprovechar la coyuntura de la invasión francesa a Cádiz y la disolución de la junta central. Ya estaba apalabrado Cornelio Saavedra, comandante criollo de los patricios, para cuando llegara el momento. Los acontecimientos se precipitaron y el 25 de mayo apareció una junta de la que yo era vocal sin saber cómo ni por dónde, afirma en sus memorias Belgrano. Todo sucedió como sabemos. Sin derramarse una gota de sangre, todo caminó con la mayor circunscripción y decoro. Lamentablemente, esta situación cambió con el levantamiento de Lignier, su inícuo fusilamiento y la división cada vez más profunda de los revolucionarios. Ni siquiera sabían los hombres de mayo cuál iba a ser el territorio sobre el cual iban a gobernar, ni cuál iba a ser la forma de gobierno, ni qué provincias reconocerían a la junta. Todo estaba por hacerse. Belgrano se dirigió a Paraguay, donde pudo propagar las ideas de la revolución, pero no lograr la obediencia a la junta, por más que, consciente de los intereses económicos, les prometiera, junto con la libertad, desterrar de esa rica provincia el estanco del tabaco, dejándolos poder comerciar con ese puerto y los demás que poseen. Fue al volver a Buenos Aires, cuando en la Villa del Rosario, tuvo Belgrano la gran inspiración. Era necesario un símbolo que demostrara que había terminado una era y comenzaba otra. Un símbolo donde se materializara el coraje, el amor a la tierra, a la familia y a la libertad. Estos conceptos, difíciles de definir con palabras, podían ser, en cambio, asimilados por una forma. Este era el significado de las divisas y banderas. El 27 de febrero de 1811, al inaugurar las baterías libertad e independencia, sobre la banca del rosario, y a su frente, siendo preciso enarbolar una bandera y no teniéndola, la mandé a ser celeste y blanca conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de vuestra aprobación. Pero, vuestra excelencia, el primer triunvirato no estaba de acuerdo con lo actuado por iniciativa propia, y Belgrano tuvo que guardar el símbolo patrio para mejor ocasión. En los meses que van desde la llegada de Belgrano a Buenos Aires y su partida hacia Tucumán, debe haberse producido el encuentro con María Josefa Escurra, hermana de Encarnación y cuñada de Rosas. Quizás la conociera de antes, de alguna de las tantas tertulias donde los porteños alternaban con las porteñas. María Josefa, la mayor de las Escurra, se había casado a los 18 años con un primo, Juan Esteba Escurra, llegado de Navarra. Después de nueve años de matrimonios, sin haber tenido hijos, Escurra, disconforme con la Revolución de Mayo, había vuelto a su tierra para seguir desde allí sus negocios de comercio de ultramar. Esta separación, de hecho, se prolongaría para toda la vida, pero sin rencores, ya que él, al morir, la nombraría su heredera, dejándola en muy buena posición económica. María Josefa, pues, a los 27 años, una casada con la libertad de una viuda. Aunque los enemigos de Rosas le pintaron años después como una bruja, María Josefa era muy buena moza, decidida y apasionada. Su retrato, ya mayor, la muestra con una irónica sonrisa que revela sentido del humor. Mientras sus cabellos, lacios y negros, rostro fino y lindos ojos, y su inmaculada mantilla sobre el vestido de raso, revelan una mujer que ha sido bella y coqueta. María Josefa se enamoró del apuesto general, que no representaba los cuarenta y pico de años que tenía, e iniciaron un romance. Cuando Belgrano partió con el ejército del norte, ella tuvo la valentía suficiente para seguirlo hasta Tucumán, pero no tanta como para reconocer al hijo de ambos, que fue adoptado por Encarnación Escurra y Juan Manuel de Rosas, poco tiempo después de haberse casado. El idilio habría sido breve y la amante regresó embarazada a tener un hijo. Este sería el origen del coronel Pedro Rosas y Belgrano, nacido en Santa Fe en julio de 1813, hijo natural del creador de la bandera y una porteña de encumbrada estirpe. Si el niño nació en julio debe haber sido concebido en octubre, es decir, poco después de la batalla de Tucumán, pues Belgrano tenía amantes pero las ocultaba. No sabemos cuándo llegó ella desde Buenos Aires. Belgrano se había dirigido primero a Jujuy, donde se enteró de que la vanguardia del ejército realista avanzaba desde la Quiaca. El 25 de mayo de 1812 creyó que había llegado el momento de enarbolar por segunda vez aquella bandera vivada por las tropas y despreciada por el triunvirato. Esta vez la exhibiría ante todo el pueblo. No bien asomó el sol del 25, el general seguido de su ejército en formación entregó al alférez la bandera celeste y blanca. Todos se dirigieron al cabildo en cuyos balcones fue enarbolada y saludada con una salva de 15 cañonazos. Bendecida por el canónigo Gorriti, allí tremoló todo el día y al ponerse el sol el general la volvió a tomar y se dirigió al pueblo y a los soldados. Dijo, por primera vez veis en mi mano la bandera nacional que os distingue de las demás naciones del globo. No olvidéis jamás que vuestra obra es de Dios, que él os ha concedido esta bandera y que nos manda que la sostengamos. De este modo, Belgrano daba al ejército y al pueblo ideales e ilusiones que engendrarían las victorias. Los patriotas estaban dispuestos a dar batalla, pero el gobierno de Buenos Aires, al enterarse de la caída de Cochabamba y el avance de Goyeneche para reforzar a Tristán, ordenó a Belgrano que se retirara hasta Córdoba. Tuvo un lugar el famoso Éxodo Jugeño, El 23 de agosto de 1812, un pueblo entero se puso en marcha. En mulas y carretas cargaron todas sus pertenencias. Cuando llegara el enemigo, no encontrarían ni gallina para comer. Belgrano dudaba si seguir retrocediendo como le ordenaban desde Buenos Aires o presentar batalla como le indicaba su intuición. Tucumán era un lugar clave. Allí se terminan las montañas y empieza la inmensa llanura. Ningún obstáculo detendría al enemigo. ¿Por qué no esperarlos y atacar? Cuando se acercó a la ciudad, el pueblo entero salió a su encuentro, hombres, mujeres y niños, rogándole que no los abandonara. Esto terminó de convencerlo. En tres días se reunieron 600 jinetes entre paisanos de Tucumán. Los hacendados colaboraron con caballos. Las lanzas se fabricaban atando los propios puñales a las tacuaras con correas de cuero crudo. La ciudad se fortificó con fosos y cañones. Era el destino de la revolución lo que estaba en juego. Mientras tanto, ajena a la guerra de los hombres, la naturaleza se vestía de colores. Había llegado la primavera. La vieja ciudad colonial se aromaba con el perfume de los naranjos en flor. La urgencia de vivir hacía más intensos los sentimientos. El amor y la guerra estaban misteriosamente unidos. Y llegó el 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced. Las mujeres rezaban. Ellas habían dado todo su entusiasmo para que llegara ese día, porque la sin razón de la violencia adquiere sentido si es en defensa de la familia y de la tierra. La batalla se libró en el campo de las carreras. En el caos del encuentro comenzó a perfilarse un dominio de criollos. Sus cargas de caballería eran arrolladoras. Belgrano pidió la rendición a Tristán, quien no la aceptó, pero abandonó el campo durante la noche dejando cañones, fusiles, banderas y estandartes. Los realistas habían sufrido 450 bajas. Los patriotas 80 y 200 heridos. El dolor de las pérdidas no podía superar el jubilo de la victoria. Tucumán cantaba su alegría. ¿Dónde estaría María Josefa mientras su amante, laureado por el triunfo, asistía al baile dado en su honor por la crema de la sociedad tucumana? La tradición dice que ese día brillaba como nunca la belleza adolescente de María Dolores Elguero, que sus ojos negros, su pelo rubio, su fragilidad y su juventud atrajeron a Belgrano como el imán. Y cuando las damas allí presentes le pidieron que bailara, él contestó que lo haría, con la condición que niña tan gentil quiera ahorrarme con su gracia. Dolores quedó profundamente enamorada del vencedor y él muy impresionado con ella. Desde entonces las notas vibrantes del piano tocando la condición recuerdan aquel baile dado en honor de la patria y evocan los blancos vestidos femeninos, las casacas militares, la luz de las velas brillando en los grandes espejos, los rostros radiantes por la alegría del triunfo. Pero la guerra recién empezaba. Había que reponer las fuerzas para seguir hacia Salta en busca del general Tristán y el ejército realista. Y antes había que agradecer dignamente el triunfo a Nuestra Señora de la Merced. El 24 de octubre pueblo y ejército se dirigieron en procesión al campo de la victoria. Bajaron las andas que llevaban a Nuestra Señora. Belgrano, conmovido, se acercó a la imagen y le ofreció su bastón de mando. Desde entonces ella sería la generala del ejército de la patria. Buenos Aires recibió con júbilo el triunfo de Tucumán. La noticia aceleró la caída del triunvirato centralista y la creación del segundo que convocó a la asamblea que debería preparar la constitución, la asamblea del año 13. Antes de partir de Tucumán, donde quedaban tantos recuerdos, el general Belgrano ordenó realizar funerales por todos los muertos, patriotas y realistas, y se repartieron entre los soldados cuatro mil escapularios de Nuestra Señora de la Merced, hechos por las monjas de la Merced de Buenos Aires, que cada uno colgó a su cuello. La partida del ejército en enero de 1813 llenó de nostalgia a Tucumán, especialmente a las mozas al ver partir un amor que había dejado huella en sus entrañas. La población tucumana reviviría nuevos hijos del amor y uno de ellos sería el del general. Pero María Josefa no podía seguir al ejército y tampoco la convencería a quedarse en Tucumán y esperar a que su hijo naciera. Menos aún podía volver a Buenos Aires en ese estado. Muchos deben de haber cavilado entre los dos lo que sería más conveniente hacer. Finalmente resolvió partir en su coche, utilizado en su viaje desde Buenos Aires y dirigirse a Santa Fe. La estancia de unos amigos de la familia era el lugar más indicado para mantener en secreto el nacimiento. Mientras tanto Belgrano, al llegar al río Pasaje, en el límite con Salta, volvió a volar la bandera azul y blanca. Los soldados juraron obediencia a la nueva asamblea y uno a uno pasaron a besar esos pliegues que recordaban el manto de la Virgen y el cielo de la patria. Formidable intuición la de Belgrano al dar a estos hombres los símbolos que necesitaban. Desde entonces el río se llamó Juramento. Con un nuevo entusiasmo recorrieron las tropas la distancia hasta Salta, en manos de los realistas. La vanguardia tomó el fuerte de Cobo, que aún puede visitarse a 40 kilómetros de la ciudad. Allí descansaron para seguir luego bajo intensos chaparrones, pues era tiempo de lluvia. La intención era sorprender a Tristán y a sus hombres. Para esto, por indicación de Apolinario Sarabia, tomaron un atajo desconocido que pasaba por la finca de Castañares, propiedad de su familia. Belgrano no estaba bien ese día. Aquella dolencia de antigua data se presentaba con distintos síntomas en los momentos más inoportunos. Debilitado por fuertes accesos de vómito, el general insistió en dirigir la batalla desde una carreta hasta que pudo volver a montar su caballo. El ejército realista, superior en número pero tomado por sorpresa, no alcanzó a rebatir la fuerza de los patriotas que a pie o a caballo seguían a su bandera que tremolaba en el viento de la batalla. Los batallones de cazadores, pardos y morenos, entraron en la ciudad y se apoderaron de la iglesia de la Merced, pero no sabían cómo hacer para recomunicar a Belgrano que allí estaban. Fue entonces cuando Superi, que vestía un poncho celeste y blanco, lo puso en la punta del fusil agitándolo desde el campanario como criolla bandera. La señal fue advertida por todos. Poco después, un emisario de Tristán se presentó a parlamentar con Belgrano. Querían capitular. Belgrano podía haber seguido la lucha pero no quiso derramar más sangre americana. Se conformó con desarmar a los vencidos, sin hacer prisioneros y hacerlos prometer bajo juramento que no volverían a tomar las armas contra las provincias unidas. El maltrecho ejército de Tristán fue desfilando frente al de Belgrano dejando el armamento a sus pies. En Buenos Aires se le reprochó esta medida, pero lo cierto es que sólo siete oficiales y 300 soldados de entre cerca de los 3.000 serían perjuros y volverían a pelear contra quienes los habían perdonado. El resto, muchos de ellos indígenas, siguieron su camino hacia sus ciudades del Alto Perú, contando a su paso lo sucedido y alentando a muchos a la insurrección. La batalla de Salta se llevó a cabo el 20 de febrero de 1813. En el libro Vida de Belgrano, escrito por Mitre, con su experiencia militar, afirma que, después de Tucumán, lo más indicado hubiera sido auxiliar al ejército del norte con medios materiales e imponerle una inmediata ofensiva para liquidar a Tristán y desalojarlo de Salta, manteniéndose a la defensiva en Jujuy para pasar después de haber obtenido la decisión de la banda oriental. Era muy difícil comandar operaciones militares desde Buenos Aires. Las distancias eran inmensas y, aunque los chasques iban a todo galope, las noticias tardaban semanas en llegar. ¿Cómo podía explicar Belgrano que las tropas estaban exhaustas y carecían de lo elemental después de ese despliegue de heroísmo? ¿Cómo hacerles entender que los pueblos habían dado de sí todo lo que tenían, que las provisiones eran escasas y que la estación de las lluvias era la peor para emprender el camino hacia Potosí, con destino al río de Zaguadero, límite con Perú? El divorcio entre idea y realidad que había caracterizado al gobierno de la metrópoli y sus colonias se estaba repitiendo entre Buenos Aires y las provincias. Es cierto que la bandera llegó a los confines de las provincias unidas, alentando a su paso a las poblaciones, lo que más tarde daría su fruto. Pero el precio fue muy caro en vidas y la guerra que había empezado Belgrano, con las características señoriales del siglo XVIII, fue tomando los rasgos de crueldad y saña propias de las guerras civiles del siglo XIX. No le quedaba a Belgrano más que obedecer. El 10 de junio llegó a Humahuaca con la retaguardia y tres días después era recibido gloriosamente en Potosí. El Alto Perú era una región muy rica por sus minas de plata, pero esa riqueza no se reflejaba en la mayoría de sus habitantes, antiguos pobladores de esas tierras. Mitre, en Historia de San Martín, explica así la situación. La raza europea se había afincado en seis ciudades fundadas en sitios privilegiados, Chuquisaca, La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, dando por mansión a los vencidos las punas heladas o los valles ardientes, en que, reducidos a la condición de siervos de la gleba, trabajaban para sus señores en la agricultura o en las minas. La plebe de las seis ciudades, que representaban la mayoría de la población, se componía de la raza mezclada, raza enérgica, que era el eslabón intermediario de la cadena étnica entre los conquistadores y conquistados. Todo el resto del país estaba exclusivamente poblado por la raza indígena sometida más bien que asimilada a la ley común, sujeta a pagar tributos y despojada de todo derecho civil y hasta de toda personalidad social. Aunque geográficamente era la continuación de la región montañosa del Perú, el Alto Perú estaba espiritualmente identificado con las provincias del noroeste argentino, con la que comerciaba y estaba en permanente comunicación, como lo prueban los casamientos entre familias altoperuanas, jujeñas y salteñas. Zonas de grandes contrastes, la desolada aridez de las alturas, se troca en eterna y verde primavera al llegar a los valles regados por ríos y rodeados de árboles y maizales. Esta rica región fue la que más sufrió el rigor de la guerra.